muy buenas a todos bienvenidos a este vídeo mi primer vídeo que voy a comentar voy a hablar porque quiero simplemente dar cierta información sobre topspin 2025 que bueno ya me imagino que todos vosotros los seguidores del tenis y más que tenéis una consola para poder comprar el juego sabéis que va a salir en en abril de este año el 26 de abril tenemos ya por fin topspin 2025 ya bueno tenéis por ahí por youtube también ciertos vídeos de otros canales y de gente que ya ha podido probarlo ojalá yo ser uno de ellos pero bueno por lo menos puedo analizar lo que para mí parece que va a ser el juego directamente veo que no han querido tampoco hangar 13 jugársela mucho porque bueno hay que decir que hangar 13 es el creador de los mafia de varios de ellos nunca trabajó en un topspin entonces esto claro pues por un momento de cómo está la gente con los juegos de tenis en las consolas que estamos muy hartos ya de que no se engañen de que salgan juegos pues sin acabar o con animaciones súper robóticas y tal pues ellos no han querido tampoco meterse en un berenjenal que no conocen y no han tratado de innovar tampoco demasiado qué quiere decir esto que han cogido básicamente todo el arquetipo del topspin 4 le han dado muchísimos gráficos eso sí le han remodelado totalmente el aspecto gráfico y de la iluminación y tal y han añadido bueno ciertas animaciones de golpes de fondo de saque y tal para cada tenista no para saber por ejemplo cuando está sacando roger federer o cuando está sacando alcaraz no se han enseñado tampoco todos los tenistas que va a haber pero sí por lo menos lo que hemos podido ver de gameplay es una maravilla ya nos podemos olvidar de estos juegos que bueno este que yo suelo jugar que es el ten igual tour 1 es el que dentro de lo que cabe más me gusta aunque no ves tenga como por ejemplo este punto rallies infinitos y tal pero bueno es el que más me me ha hecho pasar las horas libres y bueno volviendo al tema de topspin yo creo que es un acierto que no se hayan metido tampoco en temas muy técnicos y no hayan intentado ir demasiado lejos para no darnos algo que no estábamos pidiendo porque la gente lo que pedía al fin y al cabo era un topspin 4 ellos querían un topspin 4 con gráficos de ahora y con nuevos tenistas básicamente era hacer un port del juego a nueva generación o hacer un pequeño remake que es básicamente lo que han hecho entonces qué pasa con esto pues aspectos buenos es que vamos a tener un juego de tenis increíble vamos a poder disfrutar de un juego de tenis que vamos para mí es muy profundo y nos va a dar bastantes horas luego con la participación a través de 2k con el tema de mi jugador como hace el nba que tú te puedes crear un jugador y ir como un tipo de academia online y tal pues bueno le puede dar bastante profundidad lo que es al juego y a la vida del mismo otro punto a favor y yo creo que bueno tiene que ser también el online no tiene que tener o esperamos que tenga una buena conectividad online como la tienen pues eso los juegos de nba actuales o los juegos de fútbol actuales donde no haya lag ni ni nada que nos den un servidor dedicado para poder jugar unos juegos de tenis bastante buenos y bueno ciertos cambios también que tiene con respecto al 4 es que ya ha dicho la compañía hangar 13 que el factor de riesgo recompensa es un poquito más estricto que en el 4 en el 4 así que es verdad que la bola iba un pelín lenta y entonces en el online muchas veces pues se podían hacer puntos muy largo entonces qué pasa con esto que el nuevo va a tener con lo del sistema este de soltar el botón en el momento exacto igualmente y que te ponga la sincronización en fácil muy fácil esto quiere decir en buena muy buena mala tal excelente pues si soltamos el golpe al final en perfecto en excelente la pelota va a salir más rápida y en ciertos golpes pues va a llevar más ángulos y tal para que sea más difícil de contrarrestar o para que tengas que pasar a llegar forzado y dejar una bola muy defensiva que en el siguiente te hagan el punto sigue el mismo sistema de física de movimiento o sea que lo veo un súper acierto que es el tema del peso del jugador y a la hora de los contrapies y tal porque todos estos juegos que sacaron nuevos de consola tienen un sistema de movimiento pésimo este por lo menos es el que más me gusta en tema de algunas animaciones de golpes de fondo pero si os fijáis en el movimiento de pies de los jugadores es penoso bueno dicho todo esto los que seguís mi contenido de habla hispana y bueno por lo menos podéis entender este vídeo que sepáis que va a haber vídeos de top spin 2k 25 desde el mismo día de salida estoy está pensando si comprarme una edición que me da tres días antes pero tampoco sé si merece la pena tengo que ver qué cosas lleva porque yo no estoy muy a favor de pagar por un juego más dinero simplemente porque te den tres días de acceso anticipado y los incentivos de la reserva pues no te den algo más como yo que sé conjuntos de ropa exclusivos de esa versión etcétera etcétera y bueno dicho todo esto vamos a acabar este punto y me despido y espero que eso la gente que me entienda de habla hispana porque yo tengo mucho público de habla inglesa porque antes subía los vídeos en inglés pero bueno la gente que me entienda en habla hispana pues dejadme en la caja de comentarios que pensáis a favor y en contra de este nuevo topspin si os gusta que sea como un poco reciclado del anterior si os hubiese gustado que hubiesen intentado ir más allá con ciertas físicas de la pelota o con ciertas animaciones o con ciertas cosas y bueno ya veremos en un futuro pues que hacen con el modo carrera cuántos tenistas hay cuántos estadios o si van a poner como el lado tenis que puedas crear personajes y subirlos a un tipo de academia porque eso le daría mucho juego porque me imagino que no estará no va jokovic entonces bueno a lo mejor si dan en alguna opción para crear personajes desde fuera pues alguien puede crear ese no va jokovic que se parezca y subirlo a la a la teatro es como en la o tenis a la academia para que cualquiera pueda descargar y bueno ahora sí dicho todo esto dejo este puntito y me despido ahora no es definitivamente no el tiempo para un descargar y bueno ahora sí